Continúa inestable la actividad del volcán Nevado del Ruiz. El más reciente boletín entregado por el Servicio Geológico Colombiano confirma que la altura máxima de gases fue observada a 1.800 metros medidos desde la cima del volcán. Este es el estado del volcán Nevado del Ruiz. La dispersión de la columna de ceniza predominó hacia el suroriente y fue observada a 1.800 metros medidos desde la cima del volcán. La sismicidad relacionada al movimiento de fluidos continúa registrando un leve incremento en comparación con el día anterior. La actividad del volcán Nevado del Ruiz durante el día de ayer y lo que va del día de hoy sigue en nivel inestable. Es decir, esta inestabilidad permanece porque persisten las anomalías térmicas en el fondo del cráter. Hay emisiones de ceniza, algunas de ellas han presentado algo de incandescencia, pero esto está dentro de los parámetros que se evalúan en un volcán con este nivel de actividad. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dejó en claro su preocupación frente al aumento de temperatura del volcán y le reitera el llamado a las personas que se encuentran en las zonas aledañas para que evacúen. Ya hay menos sismos, pero la temperatura comenzó a subir en el cráter. Cuando la temperatura comienza a subir en el cráter, lo que significa es que esa lava que estaba empujando ya llegó abajo del cráter. El Servicio Geológico Colombiano se encuentra analizando la información obtenida tras finalizar un sobrevuelo que realizó la Fuerza Aérea alrededor del cráter.